En este momento estamos en un proceso de definir el plan de reubicación con toda la población que se encuentra en las orillas de nuestro muelle. Todos sabemos que ya fueron aprobados los importantes recursos para estas horas de protección por la socavación y que en el 2018 generó una declaratoria por calamidad. Entonces en este momento hay una situación de riesgo y por eso hemos llamado la atención que este proceso debe, por supuesto, avanzar. Algo que estamos haciendo en la construcción con toda la población. Ellos tienen un apoderado jurídico que defiende y pues está acompañándonos en este proceso. Hay algunas otras personas que no. Entonces de alguna manera a veces se genera un desconocimiento, hay muchas inquietudes, hay temores, pero por eso estamos haciendo estos encuentros permanentes. Casi que todos los días los tenemos y aclarándolos cómo debe ser. Constantemente y casi que diariamente hay una nueva persona que invade el espacio público. Entonces en eso hemos sido enfáticos. Nosotros tenemos ya unos instrumentos, unos documentos que dan certeza de las personas que van a ser beneficiarias tanto en el puerto de embarcaciones menores como en el mercado pesquero segunda etapa.